Hola a todos, en el anterior vídeo lo dejamos por aquí, ¿vale? Desde tiempos inmemoriales, los espejos siempre se han considerado objetos misteriosos y con el poder de los mismos te voy a dar tal repaso que no te va a reconocer ni tu reflejo. Ah, muy agradable, muy amigable este medium, ¿vale? ¡Cai, chai! No, tío, con función no. Guau, tío, lo voy a cambiar porque... Madre mía, que igualice. Y Shokai, madre mía, en niveles de diferencia. Y yo no sé, ¿vale? No sé, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Y lo peor es que no está guardado Voy a cambiarlo A ver si Chesnau puede Es de tipo lucha Le va a afectar mucho en confusión Pero bueno Si quiero darle Además con mordisco Nyan nyan, rico rico Bueno, a ver Chesnau al 38 Con bosque al 36 Ya debería devolucionar Ducket al 22 Guérilipio al 27 Golet Yo voy a sacar A nadie Voy a seguir con este De tipo fantasma Si, era fantasma tierra Y lo puede No sé, nada No sé, como dicen Nos cuesta un espejo Por el marco O así era el dicho Pero Bueno Vamos a ir para atrás Por Bueno, en cuanto Termine con bosque De devolucionar Bueno, vamos a tener un Blaziken Otro Pokémon Ya aquí bueno Bueno Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Como es que no funciona Oye Si quiera prender un ataque Seguramente Para todo Vamos a quitarle Ascuas ¿Vale? ¿Otro ataque me quieres Aprender? ¿No? Vayamos para atrás Tenemos suerte No nos ha salido Ningún Pokémon ¿Vale? ¿Vale? Solo hay que hablar Para que te salga No Un Woofen No Ese Woofen No No, tío No Vamos a ver Fatalizni Vale Quiero ver una cosa Antes de continuar A ver si No, esto aquí no era Era Con quien te No, tú, tú No Que teatro Pokémon Vamos a jugar un poco Con Pikachu Si, si, si No lo veis Pero bueno Vamos a darle de comer Ahí, ahí, ahí Felicidad al máximo Como un Pokémon amarillo Las orejitas La cola también Vamos a darle otro Pokelito Muy bien Así me gusta A ver Quiero Ver Cuán de feliz Es ahora Ya jugaré con él Cuando no esté Grabando Nada Vale No sé No sé Por qué Me han puesto A Warlipi De De tirón Vale Vale Solo sé Si el del 23 no aguanto Eche menos A ver si podemos Seguir adelante El Karateka Que no se mueve Está estorbando Solo sé Hemos invitado A ese entrenador ¿No? Mr. Man Mr. Man Mal recuerdo Con Mr. Man Muy mal recuerdo ¿Vale? Ay, ay, ay ¿Dónde se habrá metido Mi pichoncito? Está abajo O sea Sí, abajo Y a la izquierda Por ahí Turista Alante Desafía Niberino Tan, 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 tan Solo tiene un poco Ha evitado Venga ya Y sigue Venga Uno más ¿No? Los cinco golpes Los habás Los cinco golpes Los habás Pues no voy a ningún lado Para que aquí haya escaleras Tiene que haber algo raro ¿Por qué no, tío? Venga, tú también Te vamos a hacer un par A hacer partícipe De nuestra licha De verdad No sé qué No me ha dado tiempo A leerlo Los recién casados Manu y Malin Desafían Best Piquín La chica Y son bien Un chico Vale, a ver Patada Y tiene A por Best Piquín Rayo A por Combi Eso lo tiene que dejar Fuera de combate Vale Blaise Ganó el 37 Pikachu Al 37 Lo voy a poner Ahora el primero Tiene que seguir A prender Agilidad Pero no Aquí tienes que Dugler Al 23 Eso verá que tal Bueno Aunque hayamos perdido Lo importante es participar Sigo rebosando De felicidad Venga Sigamos No lo había visto Pienso salir victorioso De este combate De altura Para darle Una alegría A mis Pokémon Va a ser todo Unción de moral Vale Con decir de altos vuelos Entre el agua Me dice Vale Se sabe que va a ser Cargar Pokémon De tipo De tipo Volador Digo Vale En el caso Ha sido una buena opción Ponerlo El primero Pero no Saca un Axol A ver Vale Vayamos con ataque rápido Vale Lo ha evitado Tira hecho Está todo enfadado Vale No pasa nada Ya está bien Bueno Y Va a sacar a Pince Vale Yo Prefiero a Herkro Antes que a Pince Me gusta más Vale Usa todo De la fortalección Que quiera Vale El El video Está durando Ya 11.40 Va a desfilar 34 Quiere aprender Polvo Ira No me acuerdo De que iba Pero creo Usa un polvo Que rita Y centra En el usuario La atención De los ataques De los rivales Para nada No será un movimiento Antiguo Si Vale We're lipid al 28 Carga Vale Carga tóxica Si Se lo voy a quitar Por 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 Con la Carga tóxica Ataque ocurriendo Al objetivo Con un líquido Venenoso El daño Será doble Si Ya está Envenenado Y Colo veneno 50 Vale Pues Olvidar Colo veneno El ataque Característico De Seabiper Creo que Mira Marjón Que les ha Entrado De mis Pokémon Pero es culpa Mía Que no he estado A la altura Claro que Si Los Pokémon No tienen Curta Vale Vamos a bajar Por aquí Para el objeto Vale Que es Un Hierro Bueno No sé Si Seguir Por aquí Vamos a bajar A ver Que encontramos No puede ser Un Cuba No Esto parece De Celia En vez de Kalos Con tanto Uva No Pikachu No No Vamos a hacer Nada Yo quiero Ir por ahí Pero No puedo Establa Terrax Vale Vamos a intentar Salir De 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 La Parte De abajo Vale Y Llegar A la superficie No vamos a salir De la cueva Ya os lo aviso No va a dar tiempo Vale En un minuto y pico Así que Lo vamos a dejar Ya Mismo Vale Vamos a ver Que hay por aquí No hay nada Vale Vale Detrás de este combate Cortaré el vídeo Y Quiero que sepáis Que Bueno Si Pues Nada Like Si os ha gustado Suscribiros Si no Si no lo estáis Darle Y Sobre todo Darle a favoritos Hasta la próxima Adiós